La verdad que es una satisfacción para nosotros del Servicio de Actividad Física y Deportiva de la Universidad de Huelva poder organizar este evento que tan buena acogida ha tenido que esperemos que tenga continuidad en el futuro. Por estos ponentes de alto nivel con los que vamos a compartir esta mañana y espero que podáis aprovechar al máximo, no solamente su exposición, sino luego de la parte del debate y del comentario que siempre es muy enriquecedor. Y hoy para nosotros es un día muy importante porque es el fútbol dentro de la empresa mía, una de las cosas más importantes de fútbol, pues la jornada de la universidad que ya hace unos años empezó y se ha retomado con dos ponentes de máximo nivel, que es Javier Catalán, que tuve la fortuna y la suerte de trabajar con él en el Boca Juniors y Miquel Gandaria, que más que nada es amigo y sobre todo eso, me alegro que esté la élite en Mallorca y sobre todo disfrutar de ellos dos, ver cómo trabajan y sobre todo eso, hacerles muchas preguntas, aprovechar el tiempo con estos dos profesionales y que disfrutéis de la jornada. En este caso del Badajo, Vizcaí no me dice que le busque el top 5, no me dice, ahora ya después hay que ver en qué contexto está el futbolista, tiene pareja, no tiene pareja, si tiene niño, no tiene niño, por la adaptación, si entra un millón de cosas. No es lo mismo el trabajo que me pidió a mí, al trabajo que puede hacer, y creer en la Secretaría de Técnica, que sabe el modelo de juego, que es la idea, que sabe qué contexto estamos buscando. Bueno, 2008, yo empecé con mi primer entrenamiento, o sea, ser entrenador, segundo entrenador y analista, estuve varios años en la Secretaría de Visión, tanto en el Cartagena como en el Recreve. Ahí yo era un fanático de las nuevas tecnologías, es verdad que en esa época ya, yo si me veis ahí, estuve un entrenamiento en el Recreve, ya llevaba mi trípode, mi cámara, grababa entrenamientos, grababa partidos, conseguía partidos de, pues de Teresa Sanlúcar, Aranda, Bahía, San Fernando, DVD, nos mandaban, nos analizábamos un montón de factores. Yo en los partidos llevaba mi campograma y empezaba a pasar, pues, pases, pérdidas, bastante básicos, o sea, tiro, pases, pérdidas, situaciones que teníamos ya contempladas, lo pasaba a mi libro, hago un libro de Excel, sacaba mis gráficos de pastel o gráficos de barra, lo ponía en el vestuario y a los jugadores les gustaba eso, o sea, los jugadores apreciaban que tú les diese información tanto de qué se hacía durante toda la temporada, un sumatorio y también qué pasaba en cada partido. ¡Gracias!